La pandemia está dejando a miles de personas en la indigencia. En Gensville, Georgia, por ejemplo, en las llamadas polleras, si dan positivo a COVID, los despiden, aseguran activistas. Hace dos semanas conocimos dos familias que lo perdieron todo, dos trabajos, ambos a la pareja y ahora mismo están en la calle. Esta mujer de origen puertorriqueño, quien pidió permanecer en anonimato, trabajó en una pollera. Ahí, dice, los cuidados de salubridad de los empleados es lo que menos importa. Ahí andan todo el mundo sin mascarilla, trabajan sin mascarilla, trabajan sin guantes y ahí mucha gente sale con COVID y no lo dicen. Muchos como ella, asegura, son traídos de Puerto Rico por agencias de trabajo, con promesas de empleo y vivienda, pero luego los despiden si dan positivo a COVID. A muchas personas las han despidido por las pruebas positivas, pero hay muchas personas que se han quedado calladas por esa situación. Kingsville, Georgia, es conocida como la capital del pollo y por lo menos el 50% de los trabajadores son latinos y las condiciones en las que laboran son inadecuadas, asegura esta activista. Es una comunidad a donde no se sigue las protecciones que hay para la gente que está sufriendo tanto. Tommy Miranda conduce por las calles de Kingsville, Georgia, buscando indigentes para regalarles artículos de primera necesidad y colchas que les ayuden a sobrevivir las frías temperaturas de estos días. Lo hacemos como órdenes, ¿verdad? Le decimos a ellos que necesitan y se lo traemos. Nosotros tratamos de obtener un comentario sobre ese tema de alguna apoyera o agencia de trabajo en esa área, pero a las que contactamos hasta ahora no nos han contestado. En Miami, Florida, Pedro Ultreras, Univision.